Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos Lejanos y vueltos pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera Y el futuro es cuando grande Ahí murieron ya los momentos Sembraron así su semilla Y tuvimos miedo temblamos Si en esto se no fue la vida Cada uno aferrado a sus dioses Producto de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan su vida Y en la frente le ponen monedas Y en su larga mano le cuelgan cantados Letreros y rejas Cada uno aferrado a sus dioses Producto de toda una historia Producto de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan su vida En la frente le ponen monedas Y en su larga mano le cuelgan cantados Letreros y rejas Estamos así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Por mi parte esperaba que un día el pie nos hiciera cargo del fin si así lo hubiera sido Que habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el canto es amargo Piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos Y lo peor es que ya lo puedo sentir Y ahora tratar de conquistar tu manapán Este tiempo perdido Que nos deja vencidos Sin poder conocer Eso que llaman amor para vivir Para vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!